Mis queridos amigos, aquí nos encontramos una vez más con nuestra lección divina que corresponde al quinto domingo de cuaresma. Reciban todos ustedes un cariñoso saludo desde nuestra parroquia Santa María de las Condes en Santiago de Chile, Sudamérica. Para las personas que se conectan por primera vez vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla para que así después puedan ir haciendo su resonancia. Ahora nos vamos a poner en la presencia del Señor en compañía de nuestra Madre Santísima pidiéndole a su Hijo amado que nos unja con su espíritu. Úngenos, Señor, con tu espíritu para escuchar lo que se me dice. Úngenos, Señor. Comenzamos entonces nuestro lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También para los que se conectan por primera vez con este lección divina voy a leer las lecturas que corresponden a este quinto domingo de cuaresma y vamos ahí, ahí se va viendo lo que dicen las lecturas. Del libro de Isaías Así habla el Señor El que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosa El que hizo salir carros de hierra y caballos Todo un ejército de hombres ha guerrido Ellos quedaron tendidos No se levantarán Se extinguieron Se consumieron como una mecha No se acuerden de las cosas pasadas No piensen en las cosas antiguas Yo estoy por hacer algo nuevo Ya está germinando ¿No se dan cuenta? Sí Pondré un camino en el desierto Y ríos en la estepa Me glorificarán La fiera salvaje Los chacales y las avestruces Porque haré brotar agua en el desierto Y ríos en la estepa Para dar de beber a mi pueblo Mi elegido El pueblo que yo me formé Para que pregonara mi alabanza Palabra de Dios Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía que soñábamos Nuestra boca se llenó de risa Y nuestros labios de canciones Hasta los mismos paganos decían El Señor hizo por ellos grandes cosas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Y estamos rebosantes de alegría Cambia Señor nuestra suerte Como los torrentes del Neyé Los que siembran entre lágrimas Cosecharán entre canciones El sembrador va llorando Cuando esparce la semilla Pero vuelve cantando Cuando trae las gavillas De la carta de San Pablo A los cristianos de Filipo Hermano Todo me parece una desventaja Comparado con el inapreciable Conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor Por Él He sacrificado Todas las cosas A las que considero como desperdicio Con tal de ganar a Cristo Y estar unido a Él No con mi propia justicia La que procede de la ley Sino con aquella que nace De la fe en Cristo La que viene de Dios Y se funda en la fe Así podré conocerlo a Él Conocer el poder de su resurrección Y participar de su sufrimiento Hasta hacerme semejante a Él en la muerte A fin de llegar si es posible A la resurrección de entre los muertos Esto no quiere decir Que haya alcanzado la meta Ni logrado la perfección Pero sigo mi carrera Con la esperanza de alcanzarla Habiendo sido yo mismo Alcanzado por Cristo Jesús Hermano Yo no pretendo Haberlo alcanzado Digo solamente esto Olvidándome del camino recorrido Me lanzo hacia adelante Y corro en dirección a la meta Para alcanzar el premio Del llamado celestial Que Dios me ha hecho En Cristo Jesús Palabra de Dios Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Jesús fue al monte de los olivos Al amanecer volvió al templo Y todo el pueblo acudía a Él Entonces Se sentó Y comenzó a enseñarles Los escribas y los fariseos Le trajeron a una mujer Que había sido sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio de todos Dijeron a Jesús Maestro Esta mujer ha sido sorprendida En flagrante adulterio Moisés en la ley Nos ordenó a pedrear A esta clase de mujeres ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba A fin de poder acusarlo Pero Jesús Inclinándose Comenzó a escribir en el suelo Con el dedo Como insistían Se enderezó y les dijo Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que arroje la primera piedra E inclinándose nuevamente Siguió escribiendo en el suelo Al oír estas palabras Todos se retiraron Uno tras otro Comenzando por los más ancianos Jesús quedó solo con la mujer Que permanecía allí E incorporándose le preguntó Mujer ¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió Nadie es Señor Yo tampoco te condeno Le dijo Jesús Vete No peques más en adelante Palabra del Señor Ahora que ya leímos las lecturas Y vimos qué dicen estas lecturas Las vamos a releer lentamente Para ver lo que nos dicen esas lecturas A cada uno de nosotros en particular Apropiémonos Hagamos propios estos textos bíblicos Para hacer nuestras resonancias Para ver Qué es lo que se nos dice Tocando el corazón Interpelándonos Hagamos silencio ¡Gracias! 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 Ahora que ya releímos las lecturas Fuimos viendo Lo que más nos tocaba Lo que más nos interpelaba Viéndolo personalmente Lo que el Señor quiere decirnos A cada uno de nosotros En particular Les voy a compartir ahora Mi particular resonancia Con todo cariño Así habla el Señor Yo estoy por hacer algo nuevo Ya está germinando ¿No te das cuenta?